... A finales del mes de noviembre tuvo lugar en la Casa de la Cultura de Álora... ...la jornada La Igualdad Paso a Paso. Celebrada con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia... ...contra las mujeres, el acto fue organizado... ...por las Asociaciones de Igualdad del Municipio... ...y con la colaboración del Ayuntamiento de Álora. La jornada comenzó con una intervención de José Sánchez, alcalde de Álora... ...que puso en valor el compromiso del municipio contra esta lacra social. Esto es una iniciativa que están haciendo las asociaciones de aquí del pueblo... ...con la patrocinación, el patrocinio de la distribución provincial... ...coordinado por el CIN, el Centro de la Mujer, la información de la mujer de aquí de Álora... ...y la colaboración del Ayuntamiento también. A continuación, Mario Cobos, responsable de la Fundación Vicente Ferrer en Málaga... ...contó el trabajo que lleva a cabo su ONG a través del proyecto de Mujer a Mujer. Vicente y Ana, cuando llegaron a Nantapur hace más de 50 años... ...tenían un sueño que era sacar de la pobreza a miles de personas... ...en este momento hay más de tres, o sea, hay más de dos millones y medio de personas... ...que son beneficiarios directos de la Fundación. Os invitaría, si alguna vez tenéis la oportunidad de poder ir a India y ver el proyecto... ...pues para que veáis un poco qué otro mundo es posible. Remedios Díaz, voluntaria de la Fundación, fue la encargada de explicar los detalles del trabajo... ...que desarrollan en algunas regiones de la India con el programa de Mujer a Mujer. La Fundación lleva más de 40 años trabajando... ...a mí lo que más me gusta de la Fundación sería que trabaja en todos los sectores, ¿vale? Nosotros cuando hemos llegado allí hemos visto que la Fundación no solamente se dedica... ...a un área, ¿no? Se dedica a todo, a temas de sanidad, de educación, de vivienda. Tras la charla, los más de 50 asistentes a esta y representantes del Ayuntamiento de Álora... ...realizaron una marcha solidaria desde la Casa de la Cultura... ...hasta la Plaza Baja de la Despedida. Durante el recorrido los alumnos del Módulo de Turismo de Aventura... ...de la Escuela Taller, hicieron de guías turísticos del grupo... ...explicando los lugares y monumentos más importantes del municipio. En el Museo Rafael Lería, Sonia Ramos, concejala de Cultura del Ayuntamiento... ...leyó un manifiesto de sensibilización contra la violencia de género. ¡Gracias! 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 ...